Mi gente gourmet, bienvenidos a un nuevo video. Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de los youtubers de mi país no les gusta mencionar. Vamos a hablar de la situación de Venezuela. Esto es algo que está en boca de todo el mundo. Pero una cosa es estar afuera y otra cosa es estar viviendo esta situación. Hoy vamos a analizar una serie de videos que nos van a servir como evidencia de lo duro que es esto. Así que, comencemos. El llano de comunicación e información, a través del satélite Simón Bolívar, transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela. El primer tema que comentaremos es las colas. Si nos toca hacer cola, las hacemos y las hacemos con gusto. Porque se trata precisamente de no dejar de orpedear el proceso del proyecto bolivariano. No sé, supuestamente estoy haciendo cola por jabón y azúcar. Pero es que esto no se puede. Así no podemos seguir viviendo. Esto no es calidad de vida. Estamos, ¿cómo se llama? Ya obstinados. Bueno, está obstinado usted. Yo no estoy obstinado. Bueno, usted sigue haciendo la cola. No siga haciendo la cola. No hable por mí. Yo sí estoy obstinado. No hable por mí. No hable por mí. Haga su cola. ¿A usted le gusta esa cola, señor? ¿Le gusta? Me gusta. Me encanta esto. Viva la revolución. Yo estoy con la revolución. Yo no. Yo no. Yo no estoy con esa revolución. Mucho menos a esta edad, a la tercera edad, es cuando uno necesita calidad de vida. ¿Cada quién? No podemos. Esto no es calidad de vida para uno, el adulto mayor. Haz tu cola, pues. Haz tu cola. Haz tu cola. Vete pa' Cuba. Vete pa' Cuba. Voy a ir pa' Cuba, aquí venezolano. No, hombre, pero no. Esta vaina es... Esto se acaba. Para que la calle, hombre. Está contento también. No, él le estaba sentimiento. Estoy contento con mi gobierno. Estoy contento con Venezuela. Estoy contento con Venezuela. Soy venezolano. Pobre que lo puede. Debe ser que está enamorado de Maduro. ¡Chemichu! ¡Chemichu! Otra de las cosas que tanto nos afecta el día a día a los venezolanos es que algunos medios de comunicación nos dicen que sí hay comida en los supermercados. Veamos la evidencia. Amigos de Latinoamérica, me encuentro en un supermercado venezolano, cosa que no se puede grabar. Así que rápidamente voy a hacer un recorrido para que ustedes vean cómo se encuentra la situación del supermercado venezolano, donde encima todo está regulado. Catedral de la Ciudad 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 de la Ciudad. Algunos artistas se han pronunciado para dar sus más coherentes opiniones con respecto a este tema Tenemos evidencias de jóvenes que bajo los efectos de drogas están actuando con una violencia inusitada Y mientras estos pocos terroristas están dedicados a generar miedo, intranquilidad, desasosiego en el pueblo venezolano Las grandes mayorías del pueblo venezolano están disfrutando de la Navidad Señores, tenemos un presidente legítimo La mayoría del pueblo venezolano ratificó al hijo de Chávez como presidente de la República Bolivariana de Belzenoel Bolivariana de Belzenoel Bolivariana de Belzenoel La vestimenta también es algo muy complicado en nuestro país Ya que el color rojo representa más que un simple color Así que si antes de salir a la calle vas a colocarte una franela como esta Debes pensarlo dos veces Otra de las cosas más complicadas que vivimos día a día al despertar Es que tenemos que escuchar los pensamientos más profundos y poéticos del presidente de Venezuela ¿Por qué hago tanto esto? ¿Dónde está? No me muevo La mariposa otra vez Me visitan las mariposas Debe ser que me reconocen como un maripozón Me visitan las mariposas Debe ser que me reconocen como un maripozón Que me ve como una mariposa grande Multiplicarnos Así como Cristo multiplicó Los penes Yo creo que yo voy para España Y me lanzo a la presidencia y gano Por favor Alguien que nos eche una ayudaita Disculpa Imara Dame una ayudaita Yo me imagino Que el presidente en este momento Debe estar muy asustado Debe estar muy conmovido Con todo lo que está ocurriendo Veamos las imágenes La pongo fina Y la pregunta del millón es esta ¿Qué está haciendo el alto mando militar En este momento? ¡Gracias! Como podrán ver, ser venezolanos no es nada fácil. Imagínate despertar cada mañana y recordar el rostro de esta mujer. Y esto fue todo. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora sí, hablando en serio, como saben mi canal es un canal de humor. Así que mi intención era hacerle sacar una sonrisa en el rostro a pesar de todo lo que estamos pasando. No me voy de mi país porque tengo esperanza de que algún día todo va a estar mejor. Te amo Venezuela. Y recuerda suscribirte, darle like y dejar tus comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando hay un nuevo video. Y si quieres recibir saludos en mi siguiente video, debes ir a mi mudo, compartir la publicación de este video y etiquetar a 5 personas. Con esto puedes recibir mis saludos en el próximo video. Quiero mandarle un beso muy grande a mis niñas gourmet y un abrazo a mis panas gourmet que me han dado un apoyo impresionante. Los amo y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!